JUEVES SEMANA DÉCIMA DEL TIEMPO ORDINARIO PAR Reconciliación por encima del culto, evitemos matar con palabras. Mateo 5, del 20 al 26 El que se enoje con su hermano será procesado. En su discurso de la montaña, Jesús señala maneras concretas para cumplir la ley en plenitud, diciendo, si la justicia de ustedes no supera la de los letrados y fariseos, no podrán entrar en el reino de los cielos. Ustedes han escuchado que se dijo a sus antepasados, no matarás, el homicida tendrá que enfrentarse a un juicio. Pero yo les digo, si uno se enoja con su hermano, es cosa que merece juicio. El que ha insultado a su hermano merece ser llevado ante el Tribunal Supremo. Si lo ha tratado de renegado de la fe, merece ser arrojado al fuego del infierno. Por eso, si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí mismo tu ofrenda ante el altar y vete antes a hacer las paces con tu hermano. Después, vuelve y presenta tu ofrenda. Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio. ¿O prefieres que te entregue al juez y el juez a los guardias que te encerrarán en la cárcel? En verdad te digo, no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. En primer lugar, Jesús hace un llamado a no matar con palabras. En el pasado se había dicho, no matarás. Pero él profundiza y dice, no basta con no matar, con no quitar la vida física del otro, pues también podemos destruirlo con nuestras palabras. Jesús da una interpretación más profunda de la ley, se adentra en su espíritu y va más allá de la letra. Ofrece una novedad en materia de comportamiento, afina en mayor compromiso. Lleva la ley hasta las últimas consecuencias de la libertad y del amor. Avanzando pues en el espíritu de la ley, no es legítimo ni siquiera ofender con palabras, despreciar al otro, insultar o vengarse, pues el insulto, la ofensa, la injuria, la descalificación, la falta de respeto, el desprecio, van matando también poco a poco a las personas. Las palabras son a veces muy dañinas, pues crean situaciones que afectan a los demás. Pueden quedar muy dañadas en su autoestima por etiquetas que los otros les aplican sin miramiento. En segundo lugar, hay que ir a las raíces. Es preciso buscar la reconciliación, arrancar de nuestra vida la agresividad. Si en el momento de llevar tu ofrenda al altar, dice Jesús, recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Antes de rendir culto a Dios, analicemos cómo andamos en nuestra relación con el otro, tanto si hemos ofendido como si él nos ha insultado. Puede que mi hermano tenga algo contra mí, aunque yo no le haya ofendido. Puede que él haya entendido mal un gesto mío o puede que alguien le haya contado algo falso de mí. No importa lo que sea, basta que yo sepa que mi hermano tiene algo que le disgusta de mí para buscar la reconciliación con él. El Señor me invita a un acercamiento, a una ofrenda de corazón humilde, a un diálogo para rehacer los lazos de la hermandad. Ese gesto que rompe con el egoísmo es lo que agrada a Dios. Y también nos invita a buscar acuerdos, consensos que suponen renuncias a ciertas posiciones, pero que consiguen conciliación de intereses diversos para el bien del conjunto. Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio. Más adelante, nos va a invitar incluso a amar con el amor con que Dios Padre nos ama al estilo de Jesús. No solo no matar ni maltratar con palabras, sino más aún amar al enemigo sin menoscabar nada de su integridad. En tercer lugar, después de haber demostrado ante todos, primera lectura, la fuerza del verdadero Dios, Elías anuncia la llegada de la lluvia que acaba con una terrible sequía, símbolo del gran triunfo del Dios verdadero. Y Elías, con la fuerza del Señor, se ciñó y fue corriendo delante de Ahab. El Señor nos invita hoy a revisar nuestros comportamientos, a superar la justicia de los letrados y fariseos, a no partir de la letra de la ley ni de los ritos establecidos, sino a partir del Espíritu para el que fue dictado. Frente a yo no mato, no disparo a nadie, no clavo ningún cuchillo, Jesús nos invita a revisar el contenido y el tono de mis palabras y cumplir esta ley en su plenitud. Revisemos nuestro lenguaje y las santitudes en nuestras relaciones. Matamos con facilidad con nuestros insultos ofensivos cuando humillamos, herimos, despreciamos o expresamos resentimiento, odio o venganza. Revisemos el tono de nuestras palabras, si las decimos con delicadeza y cariño o con inquina y rencor que envenenan la convivencia. Escuchemos la voz del Espíritu. Antes de realizar nuestra ofrenda en el altar, miremos si mi hermano tiene algo contra mí y no es preciso que yo sea el agresor o el ofendido por esta disputa. Basta saber que él tiene algo en contra. El Señor quiere nuestra reconciliación ya. Deja allí mismo tu ofrenda en el altar y vete antes a hacer las paces con tu hermano. Cuán importante es la reconciliación, tanto para el otro como para mí como conmigo mismo. Ojalá el Señor abra nuestra mente y nuestro corazón y nos dé la humildad necesaria para enfrentar con sencillez y amor nuestros frecuentes conflictos familiares, laborales o sociales. Les saluda y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Pai y Mariano. Gracias por ver el Padre, Gracias por ver el video